¿Cómo están? Interrumpimos nuestra programación. Hugo Chávez ha muerto. Lo acaba de anunciar el vicepresidente de Venezuela. En estos momentos está realizando una conferencia que pasamos a escuchar. Una sola familia, la familia de esta patria, que nos deja por herencia, libre e independiente, el comandante en jefe y jefe supremo, eterno de estas fuerzas revolucionarias, nuestro comandante Hugo Chávez. Queridos compatriotas, mucho coraje, mucha fuerza, mucha interesa. Tenemos que crecernos por encima de este dolor y de estas dificultades. Tenemos que unirnos más que nunca. La mayor disciplina, la mayor colaboración, la mayor hermandad. Vamos a crecernos. Vamos a ser dignos, herederos e hijos de un hombre gigante, como fue y como siempre será en el recuerdo del comandante Hugo Chávez. Que no haya fraquezas, que no haya violencia, que no haya odio. En nuestro corazón que anide el único sentimiento que tuvo el comandante Chávez. Amor, amor por la vida, por la historia, por la patria, por el futuro. Amor, paz, unidad y disciplina. Como nos lo dijo aquel 8 de diciembre en su mensaje a nuestro país. Inolvidable mensaje. Unidad, batalla y victoria. La victoria de hoy es la unión del pueblo y la paz. Pueblo y fuerza armada. Así que, habiendo cumplido esta infausta tarea, dolorosa tarea, nosotros le decimos a nuestro pueblo que nos congreguemos acá a las afueras del hospital militar. En las plazas Bolívar de cada pueblo, de cada municipio, de cada capital. Que llevemos nuestros cantos de homenaje y de honor a nuestros héroes. Que llevemos el canto de Alí I. Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento, es prohibido llorarlos. Levantemos con el canto de Alí y el espíritu de Hugo Chávez, las fuerzas más grandes de esta patria, para afrontar las dificultades que nos toque afrontar. Y cuente nuestro pueblo que tiene a un gobierno de hombres y mujeres comprometidos en protegerlo. Aquellos factores que no apoyaron nunca al comandante Hugo Chávez, respeten el dolor del pueblo y los llamamos también a la paz. Como venezolanos y venezolanas, a la paz. Es momento de pensar en nuestras familias, en nuestro país. A ustedes va dirigido nuestro mensaje. No decimos más. Todo lo que teníamos que decir, lo dijimos en la tarde de hoy y en los días anteriores. Hoy solo le decimos respeto, respeto. Y a nuestro pueblo también. Vamos a seguir, en las próximas horas informaremos todos los planes para rendir homenaje póstumo a nuestro comandante Hugo Chávez, donde va a ser velado sus restos inmortales y para anunciar las programaciones hasta su definitivo descanso. Todos esos detalles que nuestro pueblo querrá saber, en las próximas minutos y horas se lo transmitiremos. Así que mucha fortaleza, mucha oración y asumamos estas dificultades en la vida con el amor más grande que sembró en nuestro corazón, Hugo Chávez Frío. Honor y gloria a Hugo Chávez. ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva por siempre!